Y luego incluso podemos hasta llegar a la curva, hasta el pie. Entonces cuando ya con el pie, ese pie hace fuerza. Por ejemplo, talla de pie, que eso va a ser muy importante para el ejemplo que comentaba. Perfectamente rígidos, perfectamente nivelados, que es la situación ideal. Pero no estás en el campo. Pero exactamente. Mucho problema, pues, la televisión. Sí, señor. ¿Volveréis ahora en las prácticas más? ¿No habéis visto esa animación que hemos puesto? Eso está medido en el laboratorio.